¿Qué te ha dicho la partera? ¿Qué te dijo? No lo puedes decir. Si ustedes van alguna vez a Puno, se van a dar cuenta que al ingresar hay un cerro grande que se va hacia arriba. Y arriba de la punta del cerro hay una cruz grande, inmensa, como tres hombres parados unos sobre otros. En 1975, yo estuve parado en una banca de la plaza de armas de Puno. Dos jóvenes a mi lado conversaban. Y tú, ¿quieres ir conmigo a la cruz? Le dijo él. Y tú, ¿también quieres ir conmigo a la cruz? Le preguntó él. Y el viento y el sol en Puno, en cualquier lugar, danzan tan lindo con el corazón. Después yo no sé cómo, los vi subir por una pendiente inmensa. Y pregunté al señor que vendía pan, de ese pan que suelen hacer las mujeres, que incluso ni panaderas son. ¿Y para qué van arriba, señora? ¿A qué van los jóvenes arriba? Es que usted no sabe, seguro son enamorados. Y cuando lleguen a la punta del cerro, se amarán para siempre. Pero tienen que dar 70 vueltas a la inversa en toda la cruz. Los hallaningas suelen salir a pescar, muy erguidos. En la selva, aunque haya lluvia o mucho sol, con una lanza grande mirando al espejo del agua, suelen tirar. Y en la punta de la lanza, el pez, palpitando, da su último aliento de vida en mi hermano. ¿Qué hubiese sido de ti si el pescadito hubiera sido? El peor se hubiera dividido en la laguna de los hallaniles. Yo no sé cómo serán las demás costumbres del planeta, o de un gran país. No sé. Un día escuché a mi madre que dijo, ¡Yo lo llevo al Virgenio! Y de pronto me puso en su espalda, y yo pataleaba como patalean todos los niños. Y puso una especie de brazada, y me amarró en su pecho, cruzados. ¡Velaban y vienen! Dijo una fe extendida, ¡Y es que en el cielo y en la tierra también se tejen los ángeles! Mi madre parecía un ángel. No había peña que ella descargue. Y se paraba frente a la nube espesa y decía, ¡A mí no me robas, yo sé el camino! Y yo atrás de mi madre, pues, solo miraba estrellas infinitas, espacios coloridos. ¡Oiga! Unos caminos tan curvos que hasta ahora los tengo en mi vida. Después ya estuve grandecito. Ya tenía como seis años. La señora vaca Doña Perla Corcovada, que así mi padre le puso, no sé por qué. Cuando yo me acercaba a la vaca, la vaca que estaba corpulenta, estirada, me miraba y decía, ¡Mmm! Nomás extendía mis rodillas inclinadas hacia ella, me agachaba profundamente. ¡Ojo! En mi boca había una obra, ¡Gracias! ¡Es caliente y dulce! ¡Ahí me ha metido la maga el señor industrial que te mete la leche a ti en tarro! ¡Veneno porquería es! La vaca lo hizo Dios, el tarro que tú tomas lo ha hecho uno que quiere ganar enfermándote a ti. Pues ella me ha metido la noche. Desde temprano lo ha metido a ti. Ya cuando tuve siete años en San Diego de Churco, ahí donde suelen las cuchifas bailar, cuando tú caminas suelen gritar y calcatear por delante las gallinas atrás. Mi madre, él dijo, ¡Lidia se va para Trujillo, que es que a ver a sus hermanos no se sabe cuándo vendrá! Y el tiempo hay veces que pasa sin que nosotros nos podamos de él colgar. Y a veces avanza como avanzan las tortugas, apenas lento y otras veces son como gacelas extendidas y no lo podemos alcanzar. ¡Mamá! ¡Lidia ya llegó! Cuando en la sierra va a llegar una hermana de la costa es como algo mágico fuese a llegar. No sé qué noticias traía, pero yo estaba en el baño a punto de acá. Y bueno, me puse de pie. Ahí nos vivíamos con piedras o con un poco de paja. Y ya está. Me puse rápidamente el pantalón y fui corriendo al camino y efectivamente me venía la larga espuendra colorada y blanca. Yo era su hermano como un ñotito de trapo que con el nido salía a jugar. Me metía en su pecho y en sus dos sedos solía yo mi cara la tiraron. Ella sabía que le esperaba con ansia y me miró y dijo ¡Virginio! ¡Qué grande estás! Y como verán no soy grande. y salió en su mano sobre una bolsa sacó un carrito de este tamaño. Lo puse en mi mano y caramba pesaba. Nunca había visto un juguete de salaya. Lo cogí y pesaba. Lo hice así y sonaba sus ruedas y entonces lo apreté en mi pecho y yo no sabía qué hacer y para mí era mía mi carrito de verdad. Eran las seis y ya no pude dormir. No sé qué hora lo escuchaba y decía ¿qué hora lo escucho? al rayo cantar porque con él suele siempre el sol despertar. Caramba, así pasé mucho tiempo y el sueño ya no había en mí. Al día siguiente cuando ya la luna ni siquiera se iba yo de pie salía y me tiraba al suelo y comencé a fabricar una carretera muy difícil con curvas y subidas por las piernas escalares. Y así me pasé el día jugando con mi carrito de carrito y la verdad. Los niños serranos hay veces no sabemos cuánto duelen las penas y los niños de la costa tampoco y los niños de la selva menos porque el niño realmente el niño mágicamente suele pensar hay veces pensar se sube y veces no sé a dónde y hay veces los pantalmas les suelen asustar y es que en la sierra se habla mucho de los muertos de los cerros que se abren y van a encantar se habla que el rayo es mágico trueno que sale una piedra y le puede a la mujer preñar es tanta filosofía que los encallinos que hemos nacido ahí no tenemos tiempo para recordar yo dormía en un catre al fondo era un catre de madera muy grande temprano mi padre se levantaba y se iba a traer huevos del gallinero la canasta de madera llena de huevos solía traerse la mamá se levantaba y en el fondo solía una cocina prender abría los ojos miraba en la cama mi padre en la escala y mi mamá iba a hacer el desayuno yo no sé qué mundo mágico al cual yo vine pero poco a poco me levantaba y me sentaba en una silla un poco reída y vieja cruzando mis piernas y esperaba la escena de todos los niños mi mamá al volver me decía ¿qué no te vas a ir a bañar? es que mi padre yo no sé por qué costumbre me hacía bañar calato a las cuatro de la mañana en una laguna donde el agua muerde y después de sacarme poco mojado me decía hay que correr para calentar el cuerpo y corríamos y corríamos pero yo no quería ir ahí esperaba la novela de todos los días de pronto miré en la puerta una nariz se deslizaba poco a poco hacia adentro cuando ya estaba mirando al fondo se chocaba siempre con mi cara y me decía así y no sonriendo le decía entraba despacio como milizandos así como los mismos trabajan en un lugar y mi corazón se agitaba de emoción yo sabía lo que iba a pasar mi madre estaba cocinando y en puntillas mi padre se acercaba y con los dos dedos índices en la sarsila le decía y mi mamá el grito de siempre volteaba a mi padre y le decía tú siempre jugando la vida lo pasas mi mamá me miraba y me decía ya me voy hijo no se vaya a derrumbar esta peña y yo estaba en el primer capítulo de la novela de todos los días seguía sentado porque no tenía nada al asunto mi madre ponía un mate grande lleno de pan asado muy rico casi crocante al otro lado un mate lleno de bocas de esas que se se rajan por ser tan ricas al otro lado un mate lleno de papas de esas que se revientan como la rosa sobre el clavel y más acá había queso y mucha leche porque vacas había como vacas hay entonces mi madre una vez se alista se sentaba en la silla de frente al papá mi mamá estaba sentado y yo ya esperaba el capítulo central mi padre nuevamente por la cera del frente se ponía repentino y me miraba y yo le decía por la cera no como la cera en la silla torre la cera en la silla